Aún recuerdo la emoción de aquel día. Sentí como el sol estimulaba mis sentidos y un aire fresco traía para nosotros infinitas sonrisas. Se acercaba la hora, el lugar y el comienzo. Un nuevo comienzo, repleto de cambios y en muy buena compañía. Sin dudarlo, un momento como ese marcaría un antes y un después en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros fieles compañeros. Una mirada coqueta que busca el acercamiento por cualquier excusa, una sonrisa cómplice que habla por sí sola, un paseo inolvidable y un gran futuro por descubrir. Tu futuro, mi futuro, nuestro futuro. A partir de ahora, tú serás lo primero que veo al despertar. Cada día, tú serás mi mayor motivo de lucha. Quiero cuidar de ti y vivir contigo cada experiencia como si fuera única. Hacer juntos historia y descubrir mundo a tu lado, siempre a tu lado, contigo. Que cada detalle se haga grande gracias a nuestro amor. Que sigamos respetándonos y entendiéndonos como hasta ahora lo hicimos. Que comprometamos nuestras vidas y caminemos en el mismo sentido, en la misma dirección, listos para alcanzar nuestros sueños. Cueste lo que cueste, tú y yo juntos podemos. Podemos hacer nuestro sueño realidad. Y que el mundo sigue girando mientras nosotros nos amamos y descubrimos. El gran día se está acercando y cada vez que estoy contigo siento unas terribles ganas imparables de besarte, de sonreír, de hablar contigo, de sentir tu cuerpo junto al mío, besándose, protegiéndome. Quiero mirar al horizonte y descubrir cómo será el día, si todo saldrá bien según lo planeado, si todas las personas que queremos disfrutarán tanto como nosotros lo haremos. Hoy puedo decir que me siento cómoda, me siento feliz, porque aquí tengo a mi príncipe y yo me siento como una princesa. Nuestro cuento lleno de mágicos momentos, de imágenes preciosas, de amor, de ilusión porque llegue el día de nuestra boda. Ojalá y la felicidad de estos días sea eterna en nuestras vidas y nunca dejemos que nada ni nadie nos separe. Pronto llegarán gran día y nosotros estaremos preparados para disfrutarlo. Para recordarlo para siempre como aquel día que empezó nuestro camino juntos. Y el día que nos dijimos, sí, quiero, quiero pertenecer a ti, quiero ser contigo, quiero formar una familia aún más grande de la que tenemos y descubrir mundo, descubrir paisajes, hacer lo que nos emociona juntos. Simplemente vivir, ser felices y todo esto a tu lado. Tú y yo, yo y tú, siempre juntos. Que viva el amor. ¡Gracias!